Hola viajantes, bienvenidos a Parma y más especialmente al Museo Glauco Lombardi, también conocido como el Museo de María Luisa, que nació de la pasión del coleccionista colornés Glauco Lombardi, ahí su nombre, y recoge los testimonios históricos y artísticos relativos al periodo ducal de Parma de los siglos XVIII y XIX, con especial referencia a la figura de María Luisa de Habsburgo, tanto en su papel de esposa de Napoleón Bonaparte y emperatriz de los franceses, que después también fue duquesa de Parma, Piacenza y Huastalla. Este no es el palacio en el que vivió María Luisa, ya que el palacio no existe en la actualidad, aunque muchas de las obras que están aquí expuestas sí que vienen de esa residencia. Y a partir de 1934, con un acuerdo entre Lombardi y el condi Giovanni San Vitale, que es descendiente de María Luisa a través de su hija Albertina, hicieron esta maravillosa colección de artículos personales de la duquesa. En la planta baja del museo, que todavía tiene frescos de la fase más antigua del edificio, está destinada para la venta de entradas, la recepción, la tienda de souvenirs, la librería, y luego también tiene el amplio atrio, que es donde se realizan exposiciones temporales. Hay un retrato del fundador del museo, como dos imponentes bustos de yeso de Antonio Cánova, que representan a María Luisa y a Napoleón. Y luego ya subiendo las bonitas escaleras, llegamos a lo que es básicamente el museo. Este es el salón de fiestas. Es una sala preciosa que conserva inalterada la decoración de estuco del siglo XVIII en el techo y las paredes, que además, después de la restauración de entre 1997 y 1999, ha recuperado sus colores originales. El rico traje ceremonial de la época ducal, que está flanqueado por tres mesas que conservan objetos y recuerdos, principalmente de carácter privado o relacionados con la familia imperial. En una cuarta mesa se recogen diversas joyas pertenecientes a María Luisa y son de la primera mitad del siglo XIX. Esta sala acoge algunos de los objetos más evocadores conservados aquí en el museo, sobre todo los relacionados con el periodo imperial. El cuadro oficial de Robert Lefebvre, que nos ofrece la imagen de María Luisa como emperatriz en 1812, el retrato de Napoleón realizado a carboncillo por François Gérard, la famosa Corveille de mariage, que es un suntuoso mueble situado en el centro de la sala que originalmente contenía algunos regalos dados por Napoleón a su joven esposa con motivo de su boda. Hay cartas autógrafas de Bonaparte, un pianoforte perfectamente conservado que perteneció a María Luisa. El maravilloso vestido de gala y el manto de María Luisa es un vestido de tul de seda color marfil decorado con muschés de lamé plateado y está forrado con raso de seda color marfil. Se compone de corpiño y faldas separados. El cuerpo, que está cerrado en la espalda mediante una hilera de corchetes, tiene escote barco adornado con tul plisado y mangas estrechas que comienzan en el escote y llegan hasta el codo, donde se rematan con dos volantes fruncidos y por superposiciones de tul. La falda está formada por tres hojas de tul plisadas en la cintura y cosidas a una cinta de seda con cierre de gancho en la espalda. El extremo inferior del faldón está decorado con bordados en lamé plateado de cornucopias de atrés y sarmientos. El manto, en seda jaspeada de color azul, tiene una cola larga y se anuda la cintura en la parte delantera. El bordado de lamé de cornucopias y hojas de parra se repite en todo el perímetro. Mide más o menos un metro veinte de alto, el ancho de la falda es de 64 centímetros y el largo total del vestido y de la capa es de dos metros con setenta. El salón dorado, con su monumental lámpara de araña de cristal de Murano, debe su nombre a los antiguos racimos de estuco dorado que adornan la bóveda, probablemente realizados junto con los festones de flores y frutas del friso por Benigno Rossi a partir de un diseño de Petitó. En las vitrinas, numerosas reliquias nos remontan al clima de la corte ducal de María Luisa. Varias medallas conmemoran los puentes y edificios públicos encargados por ella, incluido el teatro ducal del que se exhibe el boceto preparatorio del telón. Este palacio fue, por desgracia, dañado durante el bombardeo de 1944 y más tarde tuvieron que demolerlo. También se reproducen otras residencias ducales, como el Palacio de Colorno, el Casino de Iboski de Sala Bantganza y la Vila de Ferlaro. En las paredes hay retratos de varios personajes ilustres de la época. La sala Toski, con su espectacular techo de madera adornado con un friso neomanerista, se remonta a la época del gobierno del duque Carlos III de Borbón, y contiene numerosas obras del gran grabador Paolo Toski. Además de las dos raras planchas de cobre con grabados relacionados con el testamento de Eudaminda, de Poussin, y la Virgen de San Jerónimo, de Correggio, se pueden admirar diversos dibujos y acuarelas de Toski, muchos de los cuales son retratos de amigos y familiares. Sobre las mesas hay una colección de miniaturas de diferentes épocas, retratos de los miembros de la familia del duque Carlos III de Borbón y un precioso ejemplo de la reliquia topográfica y pictórica de Jean-Baptiste Bodoni. Una pequeña vitrina alberga algunos daguerrotipos, planchas de cobre plateado que son los primeros ejemplos de fotografía, y una de ellas representa a la duquesa María Luisa poco antes de su muerte, mientras que en otra hay una imagen de Carlos III. La sala de la acuarela, con su artesonado de madera de abeto, data también de la época de Carlos III. En las paredes hay una serie homogénea de acuarelas que representan paisajes montañosos y lacustres, vistas urbanas, escenas de género y personajes disfrazados. Además de documentar el gusto de la duquesa, estas obras nos permiten reconstruir los itinerarios de los numerosos viajes que realizó por motivos políticos, de salud, de ocio, pero también por simple interés. La vitrina situada en el centro de la sala alberga la evocadora farmacia de viaje de María Luisa, que la utilizó tanto en la época de Imperio como en Parma. El baúl está dividido en compartimentos y cajones en los que se colocan frascos de cristal y cerámica que aún contienen sustancias medicinales líquidas o en polvo, remedios homeopáticos y pequeños instrumentos. Esta es la habitación francesa, que a mediados del siglo XIX estaba prevista para ser utilizada como dormitorio de Carlos III de Borbón y está dedicada a un período de la historia del ducado, el de la primera dominación borbónica, entre 1732 y 1802, profundamente marcado por la influencia francesa. Entre las ventanas, una vitrina alberga libros, pequeños billetes, sellos y estuches que pertenecieron a María Luisa, además del elegante juego de escritorio marroquí. Además de los retratos del matrimonio ducal Luisa Isabel y don Felipe, y de su sucesor, su hijo don Fernando, la sala contiene obras de diversos pintores y escultores, a menudo en estrecha relación con la Academia de Bellas Artes, fundada en 1752. La Sala Petitot, que según el proyecto de adaptación del Casino de Inovili a la casa de Carlos III de Borbón habría sido el baño del duque, se expone el notable núcleo de obras del gran arquitecto Petitot presentes en el museo desde 1972, procedente en su mayoría de su villa de Marore y recibido por Lombardi en 1925. Esta sala, conocida como la Sala de los Afectos, fue utilizada como Secretaría hasta 1999 y por tanto estaba excluida del itinerario público. Ha sido la última adquirida para la exposición del museo y contiene numerosos testimonios relativos a la dimensión privada de María Luisa y de sus seres más queridos. Junto a las imágenes pintadas y esculpidas de la duquesa, las paredes acogen una serie de láminas que evocan todo el mundo emocional y familiar de la soberana. El rostro de su padre, el emperador Francisco I, está flaqueado por el de sus tres hijos, Napoleón Francisco, tenido con Napoleón, y Albertina y Guillermo Montenuevo, nacidos del matrimonio morganático con el general Adam Albert Nyberg, que también está representado en un busto de mármol y en dos dibujos al carboncillo de Kelegari. También, un óleo de Gaetano Signorini nos da la apariencia del tercer marido de María Luisa, el conde Charles René de Bumbel, con quien se casó en 1834. En la sala se encuentran preciosos objetos textiles. Una gran alfombra de tela negra bordada por la propia María Luisa, un chal de seda de doble cara que le regaló el emperador de China. Este vestido, que perteneció a la duquesa María Luisa, consta de falda y corpiño en gasa de seda color perla, bordado con motivos florales en lamé plateado y forrado en seda marfil oscuro. El cuerpo tiene mangas abullonadas y el amplio escote está rematado con encaje mecánico de tulle y encaje de bolillos de seda color marfil con hilo dorado en los bordes. La falda está fruncida en la cintura con pliegues en el centro de la espalda. Originalmente producido en Francia, según los dictados del estilo imperio, el vestido fue modificado después de la segunda década del siglo XIX para adaptarse al cambio de moda y luego nuevamente alrededor de 1830. Finalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, fue transformado para usos carnavalescos. La restauración que se llevó a cabo en 1997 permitió recuperar el Estado que adoptó el vestido hasta 1930, tras su readaptación a la esbelta figura de un adolescente, probablemente Albertina, hija de María Luisa. La presencia de una sobria cama tipo trineo, que antiguamente formaba parte del mobiliario del desnutrido Palacio Ducal de Parma y cedida en préstamo por la prefactura de Parma, contribuye a la atmósfera íntima de la habitación. En esta sala, llamada la Sala de María Luisa, los escaparates nos hablan de los múltiples intereses de la duquesa, todo respondiendo a ese gusto por la ocupación que María Luisa consideraba esencial en una mujer. La pintura, la correspondencia con los familiares, los diarios en los que se anotaban pensamientos y reflexiones, incluso la pesca. Pero era sobre todo la costura, el bordado, el tejido, el crochet, el tapizado y la confección de flores en papel y tela lo que ocupaban las horas de la soberana, que tenía a su disposición kits, hilados y herramientas de trabajo extraordinarios por su calidad y refinamiento. Y bueno, viajantes, ahora que ya hemos visto el maravilloso museo, os voy a llevar en un momento a la Basílica de Santa María del Estecata para mostraros el monumento funerario de Adam de Naiperck, el marido morganático de la duquesa, que fue creado por Lorenzo Bertolini en 1831 para la iglesia de San Luis y fue traído a esta iglesia en 1905. También, y ya que en 1823 María Luisa había construido aquí una cripta para preservar las tumbas de los duques y príncipes de las casas Farnesio y Bormón Parma, en 1851 se colocó aquí en la entrada un grupo que se llama la Pietà de Tomaso Bandini, que está dedicado a la memoria de María Luisa. Y nada viajantes, espero que este vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Un saludo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!